una nueva semana cinematográfica en el centro cultural cotesma y vamos a seguir con el clásico infantil de disney el libro de la selva en su versión en tres dimensiones esta primera semana tuvo muy buen éxito una muy buena repercusión en los espectadores porque es un clásico porque es de disney es con actores reales el niño está interpretado de mogli por un actor y acompañado por entrañables personajes como balú bagheera shirkhan una película para disfrutar en familia sigue una semana más todos los días a las 6 de la tarde en el espacio inca tenemos una película novedosa es una película danesa se llama cuando despierta la bestia una película de terror que estuvo en varios festivales internacionales y llega al espacio inca la historia de una joven que vive aislada con su padre y su madre que está en una silla de ruedas y empieza a sufrir cambios y va a descubrir un terrible secreto que rodea a su familia cuando despierta la bestia en el espacio inca la entrada general sale 30 pesos para jubilados y estudiantes 15 terror hay muchos fanáticos así que pueden venir esta semana a verla y tenemos un gran estreno en simultáneo estamos hablando de kovlich la última película de ricardo darín el director es sebastián borenstein lo acompañan actualmente oscar martínez en un papel que parece va a ser memorable cuenta la historia de un piloto que llega a una a un pueblo perdido un pueblo pequeño nadie sabe de dónde viene o por qué viene al parecer se está escapando se está escondiendo está haciendo la fumigación de un campo y a partir de ahí se va a ir desenredando la trama que bueno gira en torno a este piloto que está huyendo o saliéndose de las fuerzas armadas gira en torno a la dictadura militar en argentina una película muy pero muy interesante con la figura de ricardo darín así que tenemos el estreno va a estar todos los días a las 22 horas kovlich esta semana en el centro cultural